¿Qué pasa con Camargo, Tamaulipas? Aquí estamos orientándolos, también tenemos aquí policía estatal militarizada, tránsitos municipales y es como estamos orientando a nuestros paisanos aquí en su casa. Fíjate que sí los orientamos y nos ha tocado a nosotros porque aquí también hay gente que no quiere conducir en las noches, caminar, aquí tenemos como quiera hoteles aquí en el municipio, los orientamos, también les decimos dónde están localizados y todo, aquí los orientamos de una de otra manera. Fíjate que aquí los hoteles que tenemos son muy, precios muy módicos, muy accesibles y pues siempre apoyándolos y orientándolos también como se debe. En el caso de alguna queja es aquí pueden venir directamente a la presidencia municipal, también aquí con la policía militarizada que tenemos aquí en el municipio, tenemos la delegación aquí donde antes de llegar al puente internacional está la delegación de policía. Para cualquier queja que tengan aquí del trato que se les está dando por medio de tránsitos o estatal o militarizada, aquí atendemos todas las quejas y denuncias. Aquí el que la hace la paga, aquí nadie está por encima de la ley y aquí sea policía militarizada, sea tránsito, sea estatal, aquí todos hablamos, platicamos, se tiene que sancionar, se tiene que retirar de su trabajo, se tiene que retirar. Fíjate que sí, nosotros hemos estado muy al pendiente de eso y hay mucha gente que se viene por este cruce. ¿Por qué no batallas tanto? Hasta para sacar los permisos aquí en lo que es la aduana Banjército, la gente batalla menos, es menos el tiempo que haces hacer tu trámite de tu papelería para pasar al interior de aquí del país. Aquí se dan facilidades en las diferentes instituciones que se encuentran dentro de la aduana, como es Migración, Banjército, el módulo CITEP que ya pertenece a aduanas. Durante este programa paisano en su diseño en verano 2012, la franquicia se incrementa para los connacionales de 75 dólares a 300 dólares en su ingreso por vía terrestre. Los residentes de la franco región fronteriza permanecen con 150 dólares y los extranjeros con 75 dólares. La recomendación que se les da a los connacionales es que vengan con su documentación ya preparada, que si traen mercancías que necesiten ser declaradas, vengan con sus facturas de compra, tickets de compra. Si tienen alguna duda, si la mercancía entra en su franquicia o bien es parte de su equipaje, pueden consultar la página www.aduanas.gov.mx o bien acudir a los consulados más cercanos en los Estados Unidos. Los invitamos a ingresar a su destino por el puente internacional de la aduana de Ciudad Camargo para que su trámite sea más fácil, ya que aquí evitarán las filas por la poca afluencia vehicular. Gracias.